Se llama Mientras Viva Mientras Viva Mientras Viva Te seguiré queriendo Mientras Viva Te seguiré adorando En el cielo verás Una estrella fugaz Es mi alma Que te anda buscando Por las noches En ti vivo soñando Y despierto Mi amada acariciando Tu recuerdo está aquí Porque nunca se irá Y mis ojos Te siguen llorando Mientras Viva Mi amor Llevaré aquel sabor De esos labios Que ya no me besan Mientras Viva Mi amor Llevaré aquel calor De esos brazos Que ya no me esperan Por las noches En ti vivo soñando Y despierto Y despierto Y despierto Mi alma acariciando Que ya no me esperan Que ya no me esperan Que buena pieza compadre Se llama Mientras Viva De las canciones De Miguel y Miguel Y ahora de los Migueles De Miguel Montoya Compadre Que bonito De las canciones Que nunca van a pasar de moda Y que nunca se van a olvidar Y que siempre las vamos a recordar Y que siempre las vamos a A pedir Donde quiera Que sea oportunidad Vamos a seguir adelante Con más música Continuamos Donde quiera